¿Qué tal? Es un gusto verte. ¿Cómo te encuentras en este día? Espero que todo esté muy bien y que disfrutes tanto como yo de compartir este espacio. Hoy es un día muy especial. Comenzamos con un nuevo aprendizaje, pero además es uno de mis favoritos porque podremos ver la aplicación de las matemáticas en actividades y contextos cotidianos. Así nos resultará más sencillo identificar y llevar a cabo las estrategias que revisaremos juntos. Por favor, prepara todo lo que necesites para hacer anotaciones, así como para resolver los ejercicios que veremos a continuación. ¿Todo preparado? Iniciamos. Por favor, cierra los ojos y recuerda tus clases de educación primaria, aquellas en las que trabajaste con tablas de variación. Seguramente recuerdas uno o varios ejercicios. No te preocupes si no tienes claro los pasos que realizaste para completar esas tablas. Lo importante es que reconozcas que ha sido un contenido con el que ya estás familiarizado. Responde las preguntas que aparecerán en pantalla. ¿Qué es la proporcionalidad directa? ¿Cuándo es posible mencionar que dos cantidades están relacionadas proporcionalmente? Si una de las cantidades relacionadas mediante proporcionalidad directa aumenta o disminuye, ¿qué le sucede a la otra cantidad? ¿A qué se debe? ¿En qué contextos has aplicado o has identificado que se aplica la proporcionalidad directa? Toma un tiempo para reflexionar sobre tus respuestas. Estoy segura de que tienes todo muy claro, así que no tendrás dificultades para justificarlas muy bien. ¿Todo resuelto? Seguro que así es. Comparemos nuestras respuestas. ¿Qué es la proporcionalidad directa? Si en tu respuesta consideraste que es una relación, estás en lo correcto. La proporcionalidad directa es la relación que existe entre dos o más cantidades. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo es posible mencionar que dos cantidades están relacionadas proporcionalmente? La relación entre cantidades es visible cuando una es alterada y en automático. La otra cantidad tiene el mismo efecto. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Puede ser al pedir dos paletas en la tienda, ambas con el mismo precio de 5 pesos. Si compras las dos serán 10 pesos, pero si dejas una, en automático el pago se reduce a la mitad. En cuanto a la tercera pregunta, parte de ella se respondió con el ejemplo de las paletas. En una proporcionalidad directa, al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra se altera en el mismo sentido. ¿Pero a qué se debe? Cierto, a la relación que existe entre ambas. Si no sucediera el mismo efecto en las cantidades, entonces no se podría hablar de una proporcionalidad directa. Finalmente, ¿en qué contextos has aplicado o has identificado que se aplica la proporcionalidad directa? Seguro que tienes varios y muy diversos ejemplos. Yo puedo compartirte que reconozco la aplicación de la proporcionalidad directa desde juegos de mesa, en las compras diarias, en el negocio de mi familia, hasta cuando viajo en transporte. Cuando voy acompañada automáticamente, sé que la cantidad de personas con las que viajo hará que aumente en la misma proporción el monto total del pago por el transporte. Qué interesante esto de la proporción directa, ¿cierto? Vamos a realizar algunos ejercicios. Ahora que ya tenemos claro a qué se refiere la proporcionalidad directa, vamos con un ejercicio. Un empleado de la tortillería tuvo complicaciones para cobrar un pedido de 6 kilos de tortillas que hizo un cliente, así que decidió elaborar una tabla con la que pudiera ver rápidamente el costo desde un kilo de tortillas hasta 10 kilogramos. Ayudémosle a completarla. Como pudiste percatarte, en la tabla ya se consideró el costo por 1 y 9 kilogramos. ¿Qué podemos hacer para completar las otras filas? Si respondiese que una suma, estás en lo correcto, aunque podríamos simplificar con una multiplicación de la primera relación entre las cantidades, es decir, el costo por un kilo y multiplicarlo por las cantidades de la primera columna. Hagamos primero la suma de 14 más 14, es igual a 28, o bien 2 por 14, que nos da el mismo resultado. La suma es funcional cuando son pocos sumandos, pero imagina que tenemos que sumar 10 veces 14. Será más rápido y sencillo multiplicar 14 por 10, que es igual a 140. El último dato de la tabla. Elige sumar o multiplicar para completar el resto de la tabla. Yo lo haré combinando ambas. Si 2 kilogramos cuestan 28 pesos, el doble es igual a 56. Por lo tanto, 4 kilos de tortillas cuestan 56 pesos. Puedo obtener nuevamente el doble de 56, que es igual a 112. El doble de 4 es 8, así que por 8 kilogramos el precio es de 112 pesos. Ahora multiplicaré para obtener los precios que me faltan. 14 por 3 es igual a 42. 14 por 5 nos da 70. Como es un múltiplo de 10, me será más sencillo solo agregar 14 en lugar de multiplicar 14 por 6. 70 más 14 es igual a 84. Ahora multiplicaré 14 por 7, que es igual a 98. Finalmente, 14 por 9 me da un total de 126. ¡Listo! Tabla completa. Como puedes observar en la tabla, en cada fila el precio aumentó de manera proporcional. Por lo tanto, aseguramos que existe relación entre las cantidades, o bien, que hay proporcionalidad directa. Vamos con un ejercicio con un poco más de dificultad. Para una quermés se elaboraron boletos que equivalían a 1, 5, 10 y 20 pesos. El vendedor de boletos de 1 peso obtuvo un total de 20 pesos. El de 5 pesos reunió 75 pesos. El de 15 pesos junto a 150 pesos. Y el de 20 pesos reunió 440 pesos. Los organizadores necesitan saber cuántos boletos de cada monto se vendieron. ¿Qué operación podrían realizar los vendedores? ¿El ejercicio se vincula con la proporcionalidad directa? Claro que sí. Tenemos datos que se relacionan directamente. Por un lado, el costo por cada boleto. Y por otro, la cantidad de boletos vendidos. ¿El ejercicio podrá ser resuelto mediante una multiplicación? Efectivamente. Una multiplicación no es útil, porque tenemos el total y el precio por boleto, pero no la cantidad que se vendió. Así que lo que requerimos es una división. La primera es sencilla, ya que dividimos 20 entre 1 y nos da como resultado 20 boletos vendidos. Ahora con la segunda. 75 entre 5 es igual a 15. De los boletos cuyo costo era de 15 pesos, se obtuvo un total de 150. Así que al dividir obtenemos que se vendieron 10 boletos. Vamos con el último monto, 20 pesos, y el total fue de 440. Dividamos estos datos y obtenemos que se vendieron 22 boletos. Ahora sí, los organizadores sabrán cuántos boletos se vendieron de cada monto. Apliquemos lo aprendido sobre las tablas de variación para completar el ejercicio siguiente. Toma nota de tus resultados, así como de las operaciones que lleves a cabo para obtenerlos. En un momento más podremos comparar y verificar. En una pizzería abrirán una sucursal y desean tener las recetas listas para compartir a los nuevos trabajadores, ya que desean conservar el sabor y toque especial de las pizzas. En la tabla organizaron la cantidad de ingredientes que se necesitan para su pizza de peperoni especial. requieren de 200 mililitros de salsa de tomate, 250 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de queso parmesano, 24 rebanadas de peperoni y 100 gramos de champiñones. Para dos pizzas se requiere el doble de ingredientes. Eso es sencillo de saber. ¿Pero qué sucederá cuando pidan 5, 6 o hasta 12 pizzas o más? Para resolver esas dudas y garantizar el sabor de las pizzas se hará una tabla de variación. Ayuda a completar los datos. ¿Ya tienes los datos? ¿Qué hiciste para completar la tabla? Al ser una tabla de variación la relación entre las cantidades era clara. A mayor cantidad de pizzas también era mayor la cantidad de ingredientes. Así que estoy segura de que multiplicaste para obtener los datos faltantes, ¿cierto? Compara tus resultados con los de la tabla que verás en pantalla. Por ejemplo, para saber cuántas rebanadas de peperoni se necesitan para 7 pizzas, multipliqué 7 por 24, que son las rebanadas para una pizza. Así que el resultado fue de 168. El mismo procedimiento seguí para el resto de los datos. Si tienes dudas al respecto de alguna cantidad, realiza nuevamente la operación y ajusta lo que consideres necesario. A partir de los problemas que resolvimos, pudiste percatarte que las relaciones de proporcionalidad directa están presentes en casi cualquier contexto. Por favor, como un ejercicio de reflexión, piensa en qué actividades de tu vida cotidiana, no sólo lo que tiene que ver con la escuela, aplica el uso de tablas de variación. Reflexiones como la anterior te permitirán aplicar tus aprendizajes en tu día a día. Fue un gusto compartir contigo este programa, además de ser uno de mis contenidos favoritos. Es el perfecto comienzo para este segundo trimestre. Cuídate y nos vemos muy pronto.